Música Vamos a ir a visitar al museo de Minas, el museo de historieta, de cómics, de humor gráfico que hay en la ciudad de Minas, en Uruguay, en la República Oriental de Uruguay. Este museo es importante para toda América Latina porque es casi de los pocos que hay con estas características. Lo fuimos a ver, estuvimos conversando con Guadalupe, que es uno de los progenitores de este museo. La Fundación Lolita Rubial es una institución uruguaya sin fines de lucro que nace en el año 1990, fruto de una idea de los hijos y el esposo de Lolita Rubial, que era una manera, una forma de poder reivindicar la presencia de los dibujantes gráficos uruguayos en la historia del Uruguay. Nosotros entendíamos que un elemento realmente importante era reivindicar a los dibujantes gráficos como artistas, realmente, los artistas y que se respetara a estos como se les hacía con los clásicos pintores, escultores. La obra que tiene, toda es donada por los dibujantes para que estar presentes en él. Existe obra de dibujantes uruguayos fallecidos. Hay también obra de los dibujantes gráficos del presente, ¿verdad? Y, por decirlo así, de los del futuro. Porque otro mecanismo mediante el cual el museo se ha nutrido de obra es a través de los concursos que ha convocado. El Premio Internacional Pelo Duro tiene un jurado, diría yo, de campanillas. Un jurado que está dividido en dos partes. Un primer jurado, un jurado de admisión, estará integrado por tres dibujantes. Lesley Ricciardi, Jorge Satut y el arquitecto Carlos Millot Millo. Sumado a Antonio D'Avesier, por todos conocidos, fundador y director de las revistas El Dedo y Guambia, periodista. Y por Gabriel Mainero, historiador, dueño del Rincón del Conexionista, un hombre experto en caricaturas e historietas que a su vez es... ¡Gracias!